bueno amigos aquí les traigo un nuevo vídeo hoy les traigo el altavoz de la marca Maki es el modelo Tungo y vamos a empezar esta revisión bueno amigos en el interior de la caja únicamente trae su cable de corriente de 110 voltios a 240 voltios trae un manual bastante grande donde vienen algunas especificaciones que se las iré comentando conforme vamos analizando este altavoz por la parte de enfrente podemos observar que aquí trae un led de iluminación de color verde el cual se puede desactivar cuenta con batería interna ahorita más adelante lo mostraré podemos observar que aquí está el logo de Maki por la parte de abajo podemos observar que cuenta con sus cuatro patas antiderrapantes cuenta con un orificio para el tripié ya que por lo regular puedes tener un gofre en la parte de abajo y en la parte de arriba lo que viene siendo este altavoz aquí una de las ventajas que también tiene este altavoz es que es muy fácil remover la batería que observamos que con un solo medio giro en este tornillo la tapa es fácil de remover observen la batería la batería es compacta es una batería que tiene un precio de 65 dólares podemos adquirir otra para tener bastante almacenamiento de energía y aquí también se observa que tiene la facilidad de recargarlo con un eliminador por la parte de arriba podemos observar que este altavoz tiene un acabado bien hecho no hay ningún defecto de fabricación podemos observar que aquí tiene el mango para poderlo cargar para cualquier parte tiene un peso de 8 kilogramos observemos que tiene unos tornillos tipo allen para poderlo desarmar únicamente cuatro tornillos por los costados observamos en este caso en esta parte es para ponerlo en en modo horizontal cuando lo tienes como monitor ahora por la parte de aquí atrás podemos observar que también trae el logo de la marca maki podemos ver modelo chungo que es el que trae el woofer de 8 pulgadas podemos observar algunas especificaciones por aquí algunas certificaciones y aquí nos dice la capacidad de la batería que es de 14.8 voltios con una capacidad de almacenamiento de 5200 miliamperes este altavoz es muy reconocido ya que en un volumen bastante generoso como del 70% te puede dar hasta ocho o nueve horas de música continua podemos observar donde aquí trae la entrada de alimentación el botón de power que es donde lo encendemos y aquí nos dice cuando el led está marcando estos colores la capacidad de energía que tiene ahora nos encontramos en el costado del altavoz donde vienen las diferentes prestaciones cuenta con una aplicación también para mover algunas funciones de ahí podemos observar que nos indica la capacidad de batería en ese momento este es el canal de entrada número 2 y a la vez el volumen de transmisión del bluetooth si el sonido se distorsiona basta con disminuirlo un poco porque muchas veces hay alguna canción que tiene bastante volumen o algunos teléfonos que transmiten con bastante volumen y puede entrar el sonido distorsionado esto es muy aparte del volumen máster que podemos observar aquí el volumen del amplificador podemos observar que también aquí tiene las funciones para cambiar las diferentes modos de sonido nos indica también la banda gráfica de el sonido que va a salir podemos observar aquí en el modo música es donde vas a escuchar la mayor parte de sonidos como cualquier altavoz el modo space más que nada es cuando estás dando una conferencia en el altavoz y aquí es donde se aprecia la mejor calidad de sonido por micrófono el modo monitor es el sonido real que escuchas cuando tú estás cantando o estás conectado con una guitarra a este altavoz ahora si vas a utilizar el altavoz en el exterior hay que activar este modo ya que es la mejor configuración para escucharlo en el exterior el siguiente botón es el music duking si tú activas esta función cuando estás escuchando música y conectas un micrófono al hablar en el micrófono en el canal 1 el canal 2 se disminuye la música para que la voz se escuche bastante fuerte posteriormente vemos el fedest back eliminator esta función lo que hace es disminuye los chirridos cuando acercas el micrófono al altavoz si tú lo activas el altavoz deja de hacer esos chirridos que hacen cuando tú te acercas con el micrófono posteriormente este es el led de enfrente que ya les mencioné si lo desactivamos se apaga el led por la parte de enfrente ahora aquí observamos el botón para activar el bluetooth una vez que se activa se empareja con un dispositivo y se mantiene fijo el color este otro botón es para activar dos altavoces del mismo modelo en un verdadero sonido estéreo y el botón de sobrecargado es para cuando el altavoz se está forzando o está llegando a su capacidad empieza a iluminarse de manera de que te indica que debes de bajarle para evitar un daño ya sean en los gopher o ya sea en el amplificador aquí vemos que se está utilizando a batería y este va cambiando de color conforme se va descargando la batería aquí podemos ya observar lo que son los las ganancias de cada canal cuenta con dos canales y el volumen máster del volumen del amplificador podemos observar que aquí trae una entrada auxiliar ahora aquí observamos este interruptor que es para optimizar la entrada de línea o de micrófono en pocas palabras optimiza la entrada del canal número 1 ahora aquí observamos estas conexiones xlr aquí hay dos hembras aquí hay un macho podemos observar que en el interior también cuenta con entrada jack 6.3 milímetros como lo dice aquí son dos entradas para dos canales y esta es una salida para conectar un subwoofer o incluso otro altavoz de rango completo aquí podemos observar ya lo que es la aplicación esta aplicación controla todas las funciones que tiene atrás el altavoz aquí en modo avanzado podemos observar donde ya están todas las funciones e incluso tiene un ecualizador que tú puedes mover a tu gusto para darle ya sea más agudo o incluso aumentar las frecuencias graves en mi caso yo lo dejaré así y la prueba de sonido que les voy a hacer va a ser con el ecualizador prácticamente neutral e iré cambiando los diferentes tipos de sonido para que ustedes los escuchen este altavoz tiene una modalidad diferente a otros altavoces en la configuración de altavoces ya que en la parte de arriba tiene un woofer de 8 pulgadas con una potencia máxima de 175 watts y en la parte de abajo tiene el cabezal de polímero de una pulgada con una potencia de 25 watts manejando un rango de frecuencia de 50 hertz a 20 mil kilohertz teniendo una señal de ruido de 115 decibeles este altavoz también tiene un bluetooth 5.0 y solamente se puede conectar un solo dispositivo bueno amigos ahora vamos a hacer la prueba con un micrófono cableado un micrófono de excelente calidad a partir de ahora acaban de escuchar lo que es el sonido ahí estamos escuchando el sonido del altavoz es bastante bueno la única contra que yo le noto a este altavoz es de que no tiene ningún efecto esta bocina no tiene el modo eco no tiene nada el sonido es natural ahí lo escuchan y miren algo que si les dejo muy claro aquí podemos observar que tengo el modo música el modo space no lo utilice en las pruebas de sonido ya que es bastante no es muy notable bueno estoy utilizando el modo música y si nos ponemos en el modo space que es el que se utiliza para hablar ahí lo acabo de seleccionar no sé si notaron algún cambio yo lo escucho incluso que se oye más fuerte y más claro miren vamos nuevamente el modo música ahí cambió el sonido de la voz y nuevamente aquí hablando voy a hacer el cambio para que vean que que tiene más cuerpo y es el que se utiliza para las conferencias música ahí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y lo que sí les dejo muy claro es que este altavoz tiene una potencia descomunal, más de lo que no pensé que pudiera escucharse. En potencia seguro se lleva al Paribox 310 de JBL. En bajos, lógicamente no tiene este tipo de bajos, en este altavoz no vas a encontrar esos bajos profundos, ya que precisamente estos altavoces se manejan con unos subwoofer aparte. Espero que el video sea de su agrado, compartan este video, dejen un like y si tienen alguna otra duda, déjenlo en los comentarios. Si quieren ver el desarme de este altavoz, solamente déjenlo en los comentarios y si quieren una prueba con el JBL Paribox 310, igual déjenlo en los comentarios.